Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar con el ex ministro de economía, Mauricio Pozo, que ya está con nosotros conectado para analizar este presupuesto dos mil veinticuatro. Economista, buen día, gracias por acompañarnos. Quiero empezar con el tema del IVA, porque ayer hubo afirmaciones y desmentidos sobre el IVA al quince por ciento. El ministro había anunciado que van a iniciar con el IVA en el quince por ciento, como este allanamiento tácito de la ley, así lo permite, pero luego dijeron que no, que va al trece. Ahora, no suena más lógico que si estamos en una situación tan complicada como dice el gobierno, además agravada por la necesidad de recursos para el conflicto interno, y si la ley lo permite, no es lo más lógico que el gobierno empiece con el IVA al quince como en un principio quería el presidente Novoa. Buen día. Buenos días, Milton, gracias por la entrevista. Efectivamente, lo que usted menciona es correcto. Creo que el gobierno tiene la potestad de hacer un ajuste al quince por ciento en el caso del IVA. Eso le va a generar recursos por cerca de mil millones en un año calendario. Para lo que queda del año, obviamente, no van a entrar los mil, porque esto aplicaría por menos meses, pero probablemente sea acercando a los ochocientos millones, que es una cifra que le va a ayudar a salir de todo el problema. Recuerde que tenemos para este año, según el propio presupuesto enviado, cuatro mil ochocientos millones de dólares de déficit, y hay más de cuatro mil millones en atraso. Estamos hablando de una cifra significativa, donde creo yo, no hay mucho espacio de maniobra para que opten por un esquema de un punto en el IVA y no de los tres adicionales. Y adicionalmente, va a estar atado a cuál va a ser la decisión de las propuestas de la Asamblea. La Asamblea no tiene iniciativa económica, sin embargo, es la que propone la contribución de bancos, de cooperativas, de empresas, etcétera, que son temas que habrá que ver cuál es la decisión final que adopte el gobierno, porque el día de mañana, si es que se acoge a estos incrementos de recursos, puede haber una denuncia, más que denuncia, una posición de algún sector que demande la inconstitucionalidad de esta decisión, pero no me quiero adelantar, eso habrá que ver qué ocurre, pero sí, la respuesta es, debería optar por un ajuste de tres puntos más. Ahora, lo que pasó ayer, digamos que fue un un raro manejo comunicacional y quizás político. Se entendería que empiece con el quince y que a lo mejor en la época de campaña electoral, si el presidente va a ser candidato, lo baje al trece y entonces nos hace sentir como que nos está ayudando un poco, digamos así. Lo contrario, no se entiende mucho lo que pasó el día de ayer, pero en todo caso, el IVA va a subir, va a subir desde el mes de abril, como lo ha dicho el gobierno, cuando ya sea publicado en registro oficial, que esto será a mediados de marzo, tendrá que regir desde abril, pero aparte de eso hay otras medidas, este impuesto a los bancos, a las utilidades y la posibilidad de ingresar, de incrementar el impuesto a la salida de divisas. Con este paquete de medidas aprobadas por la Asamblea, ¿será suficiente para salir de la crisis? Bueno, hay temas que son temporales y hay otros que son permanentes. En el caso del IVA sería permanente, pero el caso de las contribuciones que usted hace referencia, así como el aporte que tienen que hacer o el pago que tienen que hacer las compañías de telefonía celular para seguir operando en el país, así como la amnistía tributaria que también está estimado entre 500 y 600 millones de dólares que pueda rendir. El tema de la retención, es decir, si sumamos todo eso, ya se hace una cifra más significativa, pero en la proforma de presupuesto que enviaron, no consta lo que todavía no está aprobado, por decirle, el ingreso que está ahí no incluye un ajuste al IVA todavía, porque ese tema todavía no está aprobado. El rato que eso se apruebe, el déficit se va a reducir, pero también en las necesidades de financiamiento no están los atrasos, o no están todos los atrasos, lo cual hace que vaya a aumentar. Pero en la práctica, Milton, ya por un poco experiencia en estos temas, la propuesta, perdón, la propuesta de presupuesto enviada y que se apruebe va a ser muy distinta a la ejecutada, porque qué es lo que ha pasado en las últimas fechas, en los últimos años, y me da la impresión que en esta oportunidad se va a repetir lo que ya ha ocurrido en los últimos tres años. Recuerde usted que los presupuestos de los últimos tres años han sido aprobados por el Ministerio de la Ley. Entonces, a ratos me parece que nos estamos preocupando bastante de la proforma, cuando en la práctica la ejecución del presupuesto normalmente es bastante diferente a lo que se aprueba de manera original. Claro, además, tampoco está incluido el tema de la focalización de subsidios que el gobierno ha dicho que va, y obviamente la razón no está incluida porque no está aprobado tampoco. Ahora, es necesario ir a la focalización de subsidios teniendo este paquete de medidas que, repito, no es lo que pidió el presidente, la asamblea le dio más de lo que pidió. El presidente fue por una funda de caramelos y salió con canasta navideña. Es correcto, pero obviamente, si él acoge todas las propuestas de la asamblea, puede haber algún tipo de discordia, si vale la palabra, sobre la legalidad de eso. Primero, porque no tiene iniciativa la asamblea, y segundo, en temas tributarios, no se puede legislar a dedo. Hay un principio universal, internacional, de la generalidad en aplicación. Usted no puede decir, esta empresa, por razón que sea, paga más, esta paga menos, o sea, ese tema no le veo tan simple argumentar desde el punto de vista legal. No soy abogado, pero más o menos por ahí se ven las cosas. Sin embargo, sin embargo, hay también que jugar con el tema electoral, porque en el tema de los subsidios, por ejemplo, el gobierno ha dicho que no va a entrar en el asunto diésel, y probablemente no entre, porque como este es un elemento del transporte de personas, el tema de carga, etcétera, puede eventualmente afectarle electoralmente al presidente, y está tomando probablemente la decisión de no entrar, cosa que yo estoy en desacuerdo, de no entrar a ajustar por esa razón. Y tal vez lo que usted menciona puede ser también verdad, o podría ser parte de el tema del IVA hoy, y el tema del IVA en el proceso electoral, pero eso ya cae en la especulación, no sabemos realmente lo que vaya a ocurrir, pero técnicamente, y para beneficio del país, inclusive para beneficio del mismo, si llegara a ser nuevamente electo o elegido, creo que sería el que se aborda el tema del diésel, me parece que es fundamental, el diésel es el grueso del subsidio a los derivados, y puede darle 3 mil millones al año en recursos al Estado, que si usted le resta los subsidios directos que le pueda dar para compensación, para la pesca, para el transporte, etcétera, probablemente no pase de 500 millones, y le va a ingresar 2 mil 500 millones a la avena, que es bastante más plata, por cierto, que el propio aumento del IVA, pero habrá que ver cuál es la decisión. 837, estamos hablando con Mauricio Pozo, el ministro de economía y finanzas, siempre los gastos van a ser menores a los ingresos, aquí se contempla 4 mil 809 millones de dólares de déficit, va realmente a poder cerrarse la brecha fiscal, van a poder realmente solventarse las necesidades, como por ejemplo lo que proyecta el IES, el IES proyecta necesidades por 3 mil 700 millones, pero el gobierno le presupuesta dos mil 393, es decir, más de mil millones en contra. Bueno, hay varios temas aquí Milton, y es bueno que usted haga esta consulta, porque es algo que debemos arreglar. Fíjese, hay el aporte de hasta el 6%, ahora debería ser el 5, constitucionalmente hablando, para la educación, 6% del PIB, ahora deberíamos estar en el 5, pero ¿cuánto se está entregando realmente? El 4%, pero la ley le obliga que usted ajuste de un año a otro en función del 6%, a pesar de que no esté entregando el 6%, igual en el caso de la salud, que es el 4% y no se cumple el 4%, porque no hay financiamiento, puede, la ley puede decir lo que sea, si no hay la plata para entregar, para entregar eso no está. Pero como le toman como referencia, como que pagó el 6%, o como que pagó lo que debía pagar, la diferencia entre lo que entrega el Estado y lo que consta en el otro lado, es de enorme, y pasa exactamente igual en el tema de la seguridad social. No existe acuerdo todavía. Según el ministerio, está una cifra de 2.300 millones, según el seguro es una cifra a mil millones de adicionales. Es decir, no hay un acuerdo, niños, y eso también a veces se va acumulando, tienen que ponerse acuerdo. Como no está, por ejemplo, la deuda del Estado con el seguro en materia de salud. Recuerde que ahí hay por enfermedades catastróficas, eso tampoco está. Tampoco están atrasos de ejercicios anteriores. No me refiero al 23. Estoy hablando de atrasos que vienen acarreados desde el año 20, 21, a la fecha. Eso no está registrado en las necesidades de financiamiento tampoco. Entonces, hay un poquito que manejarle con pinzas, pongámoslo así. Estos temas presupuestos por las razones que le acabo de citar. Otro tema que no, que no está incluido y que el presidente lo ofreció. Además que más allá del ofrecimiento, de que esté incluido o no, parecería que es una necesidad imperiosa, que es reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público. El presidente había dicho hace un mes aproximadamente que va a bajar en mil millones de dólares el gasto público. ¿De dónde nos baja? ¿De dónde nos baja sin eliminar instituciones? A ver, si hay forma, yo creo que se puede bajar más inclusive mil. Ahora están hablando de quinientos, ya no están hablando de mil, pero no importa. Independiente del monto, solo para explicar, en el tema de la nómina, usted puede optar por no renovación de contratos ocasionales. No recuerdo el número, pero son como cien mil empleos por ese concepto. No llenar vacantes por renuncias voluntarias o jubilaciones, también lo puede hacer. El tema del congelamiento del nivel salarial, también puede optar. El promedio salarial en el sector público, más que duplica al promedio del sector privado, es decir, espacio para una decisión de esa naturaleza sí existe. Es más, de eso lo hicimos muchos años atrás. Me acuerdo un decreto ejecutivo que se firmó en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, firmamos un congelamiento salarial por tres años, por situaciones algo parecidas en algunos temas. Entonces, sí creo que existe el espacio para ello. Asimismo, hay cómo empezar a trabajar en la fusión de instituciones y en la eliminación de otras. Pero esto no va a darse un periodo corto. Esto va a ir gradualmente en el tiempo si es que deciden avanzar y además, sí hay financiamiento internacional para esos temas. Me refiero para el pago de las indemnizaciones y ese tipo de gastos que cuesta cuando se toman este tipo de acciones. Habrá que ver cuán rápido quiere ir el gobierno, pero sí creo que hay bastante grasa. Y decir algo adicional, Milton, a veces se dice que no hay que topar educación, salud, seguridad, o sea, fuerzas armadas o policía. Eso no es verdad. Ahí también hay grasa. No es que ellos trabajan a la perfección y son muy eficientes en el uso de los recursos. No es así. Ahí también hay grasa, no para reducir la capacidad operativa de estas instancias, sino para mejorar la calidad del uso de los fondos públicos. La calidad del gasto público es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahora, una última pregunta, economista. El plan anual de inversiones contempla 1734. ¿Se va a poder hacer inversiones en un país que, por ejemplo, aparte de enfrentar el conflicto armado y la necesidad para Fuerzas Armadas y Policía Nacional? El invierno está afectando mucho. No van a poder construir carreteras, sino rehabilitar las que se están destruyendo, por ejemplo. ¿Usted sabe cuánto es la participación de los gastos de capital en el total y presupuesto? No llega al 15%. Todo el resto es deuda y gasto corrido. No hay espacio para obras. Y además hay una sobreestimación de los ingresos. Ahí tiene usted, por ejemplo, el que las transferencias a los gobiernos seccionales que está en la ley, que se transfiere el 20% del ingreso tributario y el 10% del petrolero, se registra como gastos de capital, cuando en la práctica no son gastos de capital. El grueso de ese de ese monto es gasto operativo, el gasto corriente de los GATS, municipios, prefecturas. Entonces, para responder su pregunta, primero, ya de entrada, es una cifra minúscula el tema del gasto de inversión del presupuesto. Y segundo, eso no quiere decir que se va a usar, ni que se va a gastar. Usted puede poner ahí 1.500 o la cifra que sea, pero necesita el financiamiento. Y lo que pasa muchas veces es que conste el valor, pero no hay la plata, pongámoslo así, y por lo tanto no puede ejecutar. Entonces, yo, en ese sentido, soy muy escéptico de que se puede ejecutar el presupuesto tal como está. Muchas gracias por habernos acompañado y por darnos su opinión sobre este tema económico tan importante. Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Buen día. Buenas, muchas gracias, Mito Galahorde.